Verso 30 Y busqué de ellos, hombre, que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, en otra palabra, por Jaina para que hiciese vallado por Jaina para que hiciese vallado por las familias de Jaina para que hiciese vallado sobre los ministerios de Jaina para que yo no la destruyera y no lo hallé por favor, dale la mano al más cercano, dile, generación de vallado dale la mano, por favor el capítulo que hemos leído, el verso que hemos leído asegúrate que el que está al lado tuyo esté en la dirección de lo que tú viniste a buscar hoy si el que está al lado tuyo no está en dirección de lo que tú viniste a buscar agarra tu Biblia y muévete cuando yo vengo a buscar algo de Dios yo trato que el que está detrás, el que está delante, está conectado el capítulo que hemos leído, ese verso tiene una historia sorprendente porque en esta historia Dios estaba buscando un solo hombre estaba buscando una mujer si te puedes sentar, siéntate pero dile, Silla, tú no me vas a aguantar tú no me vas a detener y me sorprende este capítulo y este verso porque en este verso hay una esencia de lo que Dios quería hacer y de lo que Dios quiere hacer y durante aproximadamente unos ocho años el padre estaba buscando una persona para hacer algo nuevo la ciudad había experimentado unos procesos difíciles el primer proceso que la ciudad había experimentado es que dentro de ella se habían levantado hombres que querían destruir lo que Dios estaba haciendo dentro de la ciudad lo segundo que había pasado es que se habían levantado personas que estaban destruyendo o estaban deteniendo el proceso de Dios sobre las nuevas generaciones lo tercero que había pasado es que las tierras se habían secado y ahora el problema más grande es que la tierra o la ciudad necesitaba un hombre que le hablara la tierra necesitaba una mujer que le hablara la tierra la tierra estaba seca y entonces los los chamanes los brujos comienzan a confrontar a los hombres de Dios y le dicen ¿a quién es que usted adora? y no es verdad que ustedes tienen a un Dios poderoso ¿cómo va a ser que la tierra se le va a secar? ¿dónde están los que le hablan a la tierra? ¿sabe qué? que yo veo que en esta ciudad hay hombres que le van a hablar a la tierra hay mujeres que le van a hablar a la tierra yo no sé el tiempo que tienes de sequía pero a alguien que esté cerca dile el tiempo de tu sequía se termina la cuarta cosa que había pasado no era solamente el aspecto de la tierra sino que después que Dios le entrega un lugar comenzaron los levantamientos y cuando le hablo de levantamiento no le estoy hablando de algo sencillo de lo que le estoy refiriendo es que en el mismo momento que Dios comienza a asignarlo en el mismo momento que Dios lo ubica dice la historia que los enemigos se levantaron a robarle su cosecha y Dios ahora dice ¿cómo va a ser que a la gente que yo le doy tierra a la gente que yo le doy casa a la gente que yo le doy semilla porque si hay algo que va a pasar en este tiempo es que Dios va a levantar una generación que no va a depender de lo que otro diga sino de lo que Dios le dijo ¿cómo va a ser que yo le entrego todo y ellos permiten que vengan los enemigos y les roben? ¿cómo va a ser que yo le entrego todo y ellos van a permitir que la semilla no crezca? ¿cómo va a ser que yo le entrego la finanza que ellos permiten que alguien venga y les robe la finanza? ¿cómo va a ser que yo le entrego en la tierra y ellos no se acostumbran a hablarle a la tierra? había una costumbre y la costumbre consistía en que al principio de la primicia ellos esperaban que un profeta se levantara a hablarle a los lugares donde salía agua ellos esperaban que se levantara un profeta para que le hablara a los manantiales pero gente comenzaron a maldecir los manantiales gente comenzaron a maldecir la tierra de cosecha lo que quiero poner sobre Jaina es que cuando preparaba esta palabra Dios me decía dile a Jaina que ellos son como aquellas tierras que yo le di tierras productivas que ellos son como aquellas tierras que yo le di tierras de agua pero se han levantado gente a secarle a secarle a secarle a su arroyo se han levantado gente a secarle las tinajas ¿sabe qué? que lo que yo estoy viendo es que en este lugar si los hombres no se levantan se van a levantar mujeres subidas mujeres cargadas de la gloria y le van a decir diablo o te mueve o te saco ¿sabe? hay un momento cuando Dios le dice a la iglesia espera lo que Dios dice en este momento era espera hay un momento donde Dios te dice oye pero cuando Dios habla en este capítulo Dios no le está diciendo a la iglesia espérame Dios no le está diciendo a la iglesia ahora Dios le está diciendo tú tienes el poder para sacar a quien se mete en tu territorio tú tienes el poder para sacar a quien se mete en tu casa no hay diablo no hay demonio no hay espíritu que se pueda meter Dios no el rey sonido de la iglesia alguien que esté cerca mire sácalo de tu territorio yo no sé si está listo para agarrar esto el primer grupo no quiso porque hay gente que tiene miedo de hablar hay gente que tiene miedo de dar la palabra pero yo quiero hablarle a los pastores hoy quiero hablarle a los profetas hoy quiero hablarle a los evangelistas hoy si tú hablas tú Dios va a levantar del centro de la tierra alguien que va a decir así dice Jehová así que al que está al lado tuyo suelta la palabra Dios el primer grupo se quedó callado el segundo grupo la historia dice que salió huyendo porque hay gente que está asustado por favor al que está al lado tuyo dile lo que Dios me diga dile yo lo voy a hacer tú sabes que es lo que me asusta todo el tercer grupo porque el tercer grupo ni se vieron huyendo ni estaban asustados dice que se durmieron pero yo siento que aquí en Jaina nadie se va a dormir porque aquí en Jaina hay una gloria en fuerza hay una unción de santidad que se huele yo creo que hay alguien al lado tuyo que te desviéndose y no te desviéndose y no te desviéndose de la paz y no te desviéndose que el diablo va a caer va a caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este cuarto grupo estaban los levitas, en este cuarto grupo estaban los sacerdotes, en este cuarto grupo estaba la gente del púlpito. En este cuarto grupo estaba la gente en asignación. Y mira qué es lo que Dios hace. Esto me da duro a mí y te debe dar duro a ti, porque lo que dice el profeta allí es que Dios, en una población de 68.314 personas, no hay yo uno. Porque hay gente que ellos se acostumbraron a que el diablo le dé por la cabeza. Hay gente que se acostumbraron al maltrato, pero diga que está a tu lado, diga yo me cansé del diablo. Yo ahora mi hermano soy yo. Yo me cansé. Dile yo me cansé. Dile alguien me cansé. Cuando alguien que lo crea. Dile alguien que lo crea. Dile alguien que lo crea. Ahora, Dios dice, estoy buscando uno. Yo no quiero diez. Quiero uno. Yo no quiero cinco, dice Dios Yo quiero Quiero uno ¿Tú sabes dónde está el problema? El problema que estaba pasando Es que Dios no estaba buscando Un hombre común Dios no estaba buscando una mujer común Pastor, ¿qué me está diciendo? Que el problema que nosotros tenemos Es que somos solamente gente de unción Donde hay unción Pero Dios te dice Cuando te metes en medio de la sombra Quiero que también desate Pasó un primer año Un segundo año Un proceso de un año tras año Dios buscando en medio de los profetas No había un profeta Porque si algo cierto es El diablo sabe que si le calla la boca a los profetas El diablo sabe que si desaparecen los profetas de la iglesia Él se va a meter a la iglesia a hacer lo que él quiera Pero yo quiero que él sepa Diablo te voy a mandar un mensaje Mira tus zapatos y mandale un mensaje Dile en mi casa, no te metas Porque yo tengo bañado Segundo Él logró desconectar los levitas Los levitas cantaban pero la gloria no bajaba Hay una diferencia Hay una diferencia entre gente que canta y hacen musaraña Y gente que baja la gloria de Dios Gente que lo que están es llevando un espacio de los programas Gente que lo que están haciendo por inquieto Pero la iglesia es entendida La iglesia está buscando a alguien que haga con padres Pero fue y buscó otro grupo Los sacerdotes Lo que más me sorprende Es que el padre ni en los profetas Ni en los levitas Ni en los sacerdotes Ni en los porteros encontró Uno No encontró uno Porque si me está hablando de 20 No ¿Estaba hablando de cuánto? De uno Pastor De manera sencilla ¿Por qué Dios quería uno? Porque cuando Dios le da una palabra a una ciudad Dios pone un bañado Diga conmigo bañado El bañado Es un nivel de protección Es un nivel de coraza Es un nivel de alojamiento De manera que cuando un bañado se levanta Cuando un bañado existe Cualquier dardo que el diablo te envíe Se reenvía Cualquier maldición que el diablo te quiere llevar a la casa No puede entrar ¿Sabe qué? Que yo descubrí Que uno de los problemas que tenemos hoy Es que tenemos mucha gente surgida Pero que no tienen Bañado Y como no tienen bañado Satanás se está metiendo en tu casa Satanás se está metiendo en tu territorio Satanás te está robando lo que te pertenece Satanás te está quitando lo que es tuyo Pero hoy en este día Yo sé Que es así Dios levanta una generación De jóvenes De muchachos De adultos De niños Que van a decir diablo Por donde tú entraste Sal por ahí mismo Porque aquí hay gente Que levantan Tu fallado ¿Alguien puede aplaudir a Dios hoy? Dios estaba buscando a uno Si Dios estaba buscando a uno Quiero que te agarre Lo que Dios estaba diciendo La palabra que le voy a dar Es tan fuerte Que no necesito cinco Porque cuando Dios te da una palabra De vallado Lo que Dios te está diciendo Podrá contrarrestar Podrá detener Porque hay adultos Que están entrando Pero están entrando Es porque no hay Vallado Pastor Pero yo soy una mujer que oro Tú oraste Pero no tienes Vallado Pastor Yo ayudo Tú ayunas Pero no tienes Vallado Pastor Yo leo la Biblia Es verdad la lees Pero no tienes Pero hoy Yo quiero que tú sepas Que se va a levantar aquí Una generación De vallado Pasó un tiempo Y no se encontró La Biblia dice Que después de Dios buscar Agarró a Ezequiel Yo no sé cuánto Ezequiel hay aquí Se cansó de buscar A los sacerdotes Y no lo halló Agárrate ¿Sabes por qué Ningún sacerdote quiso? Porque los sacerdotes Sabían Que el que se levante A levantar un vallado Iba a tener A los políticos En contra Pero yo quiero Que usted sepa Que nosotros No dependemos De política Nosotros No dependemos De partidos Nosotros No dependemos De gobierno Nosotros Dependemos De una palabra Que el Padre Ha puesto Sobre nuestra vida Los profetas Tampoco hablaron Los levitas Tampoco lo levantaron Pastor Pero que ellos Tenían que hacer 10 maneras De levantar un vallado Uno Para levantar un vallado Lo primero que hay que hacer Es detectar Quienes son tus enemigos De manera que no puede Levantar un vallado Si no sabe Quienes son tus enemigos Lo que yo quiero Que tú sepas hoy Es que Dios Te va a hacer saber Cuáles son tus enemigos Dios Dios te va a hacer saber Cuáles son las personas Que te persiguen Porque si vamos a iniciar Un nuevo año En este nuevo año Tú tienes que estar seguro Que ningún dardo Se va a meter De nuevo A tu casa Dos Para levantar un vallado No solamente Debes saber Quienes son tus enemigos Para levantar un vallado Debes saber Quienes son tus aliados Tú tienes que saber Con quien va a pelear Va a tener que hacer Limpiés Por lo tanto Un buen aliado O una buena aliada Lo que hace es Que te trae Fortaleza Consistencia Un buen aliado Lo que hace Es que te da Más poder De extensión Porque hay enemigos Que no pueden Pelear contra ti No por ti Sino por el aliado Que tienes ¿Sabes qué? Que es probable Que muchas batallas La hayas perdido Simplemente Porque tienes Aliados incorrectos Yo quiero darte Oportunidad Porque lo que te voy a soltar Debe tener un aliado Ponte de pie Y busca a alguien Que sea más loco que tú Alguien que esté más conectado que tú Alguien que quiera gloria Alguien que quiera tu ministerio Alguien que quiera tu vida Póngalo de la mano Por lo corte A un rechazo 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 Salga tu señor Y la voy a creer tu vida Yo no voy a creer Yo no voy a creer Mírate para donde Es tu aliado Mírate Dile Mi Dios Es tu Dios Y el que pegue contigo Pelea contra mí Ay Dios Alguien tiene que gritar Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Y la peor acción Se va a multiplicar Ponte la piega De esa mujer Que yo no lo busqué El diablo va a tener Que ponerle a tu territorio Porque Dios te dice Cuando diariamente Conventa Te voy a dar la acción Para que el diablo caiga Hay gente Que tendrá que ver Que para Dios Que te condicionó Se va a levantar un saltado Sobre tu tierra Sobre tu casa Sobre tu territorio Diablo coge Y la peor acción A la acción A la acción Obre el diablo Suelta esa casa Suelta ese territorio Suelta esa familia Suelta ese chico Suelta ese matrimonio Si tú metes a tu mandado A plomo Ponte la mano Y le recibe Yo siento que la batalla Está comenzando Hay una victoria Que se aproxima Sobre Jaina Hay enemigos Que están corriendo Hay negocios Que pasan Cuantan la victoria Hay gente Que se caigan Hay enemigos Y hazlo Suelta esa Suelta esa Suelta esa Conaster Suelta Suelta Foem Oro I Suelta Foem 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 El Y Cool Equip ¡Aquí está la hora! ¡Alguien tiene que adorar! ¡Alguien te adora, el rey me traje hoy! ¡Yo siento que el poder se multiplica! ¡La unción se multiplica! ¡La gloria se multiplica! ¡Otre diablo! ¡Sal de gaita! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Sal! ¡La tercera manera de levantar un vallado! ¡Por favor, tiene que estar listo! ¡Ese un vallado se levanta manteniendo una palabra profética! ¡Hay un solo problema que la iglesia ha tenido con una palabra profética! Es que nosotros valoramos una palabra profética por lo que alguien sea Y una palabra profética, lo que Dios te dijo, no será porque tú hayas hecho lo que hayas hecho ¡Pastor, háblame claro! ¡Hay gente que cree que porque fallaste un día, lo que Dios te dijo no se va a cumplir! ¡Es verdad que fallaste! ¡Es verdad que te caíste! ¡Pero lo que Dios te dijo nadie lo podrá quitarme encima de ti! ¡Dios te va a levantar! ¡Dios te va a posicionar! ¡Dios no son franqueroso! ¡Yo te lo reto que Dios te va! ¡Y Satanás te tiene atribulado! ¡Te tiene atribulada! ¡Porque es verdad lo que hiciste no está bien! ¡Lo que hiciste no es correcto! ¡Lo que hiciste está fuera de la voluntad del Padre! ¡Lo que hiciste atropella! ¡Lo que hiciste hace llorar a Dios! ¡Pastor, pero Dios te dice la palabra que yo te dije todavía sigue viva! ¡Pastor, me la dieron hace 20 años! ¡Dios te dice esa palabra sigue viva! ¡Me la dieron hace 10 años! ¡Dios te dice esa palabra sigue viva! ¡Pastor, cuando me la dieron era un adolescente! ¡No me importa quién tú seas hoy! ¡Dios te dice lo que Dios te dije! ¡La palabra sigue viva! ¡Yo quiero que tú le digas a alguien! ¡Dile esa palabra sigue viva! ¡Haga de esa mujer! ¡Oh Dios mío! ¡Yo siento algo fuerte! ¡Algo fuerte! ¡Algo fuerte! ¡Algo fuerte! ¡Alguien que Dios está levantando! ¡Tú sabes por qué te critican! ¡Porque hay gente que no sabe! ¡Que tú estás de pie! ¡Porque Dios te tiene de pie! ¡Ay! ¡Pastor, ¿qué me estás diciendo? ¡Lo que te estoy diciendo! ¡Es que la palabra de Dios te va echando más correcto! ¡Porque hay gente que te va a dejar el día que falle! ¡Pero la palabra te va a decir! ¡Yo me voy a meter en el cementerio! ¡Y te voy a decir al cementerio! ¡Yo estoy encima de él! ¡Él no se puede ir antes de tiempo! ¡Hasta que no se cumple lo que Dios dijo! ¡No te lo puedes llevar! ¡Yo quiero declarar sobre alguien! ¡Lo que Dios te dijo! ¡No te irá de la tierra hasta que se cumpla cada parado! ¡Dile a alguien! ¡Dile a tu palabra! ¡Sigue vivo! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dile a tu palabra! ¡Sigue vivo! ¡Pastor! Porque usted lo dice Yo te lo digo por Sansón Porque Dios le dijo Sansón Te levanté para que mate a los Dígalo a quien? A los filisteos ¿Tú sabes qué? El diablo no quiere que tú mates a los filisteos que están en tu lista Pero los filisteos es que se mueren ¡Se mueren! Es verdad Es cierto que Sansón le sacaron los ojos Es cierto que lo detuvieron Pero yo quiero que tú entiendas Que en el último suspiro de tu vida La palabra dice Jehová Tú me enviaste Este hombre no se puede ir sin que yo me cumple en él En el último momento de tu día Diría a alguien Aunque me caí Dios me va a levantar ¡Dile a tu palabra! 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 Y hay cosas que no se fracuaron Mujer Cuando Dios marca a un hombre Porque lloraste ¿Sabe qué? Que hace cuatro días estaba sentada en tu habitación Y le dijiste Padre, lo que tú dijiste Se me ha puesto difícil Esta palabra es para ti Lo que Dios le prometió en el 2007 5 de marzo Dios le dice Como yo se lo comprometí Como yo se lo dije Esta palabra todavía sigue viva Nadie te va a quitar lo que Dios te dio Nadie te va Nadie te va a adorar a Dios en vivo La mayor caramba Prepárate porque te va a ganar una gloria muy fuerte ¡Fuerto! El otro vallado que hay que levantar Yo no sé si esto se puede aquí Pero lo voy a decir Hay que levantar Un vallado de gente que no sean naturales Tú sabes por qué el diablo está tomando las calles Porque el evangélico la soltamos Pero yo vengo a soltar sobre Jaira Una unción que se va a meter en los callejones Que se va a meter en las discotecas Que se va a meter en todos los sitios La gloria se va a meter Yo veo gente corriendo por las calles Gente corriendo por los banques Gente corriendo por la universidad Gente corriendo Los chocos Los chocos Los chocos tendrán que soltar Los chocos Tendrán que correr Pero hay gente que tiene miedo Pastores que tienen miedo Porque ellos están pensando en lo que van a hablar El que quiere hablar que se les raje la boca Pero haz lo que Dios te dice Lo que Dios te dijo No espere mucho tiempo para hacerlo Porque si no lo hace Dios va a levantar otro que lo haga Dios va a levantar otro que salga a las calles Dios va a levantar otro que va a decir Así dice Jehová ¿Sabe qué? Hay alguien que se atreve a decir Y esto fue lo que el Espíritu Santo me mandó a hacer a mí Me dijo, hijo Esa discoteca está ahí porque tú quieres Hablé con algunos líderes Y le dije, varón Vamos a caminar toda la discoteca con aceite Me dijo, varón, te volviste loco Quiero darle una noticia Dios no hace nada con gente cuerda Siempre lo hace con locos de Dios Nadie me quiso ayudar Agarré mi pote de aceite Mis intercesores Me fui a la zona primero de todos los accidentes Porque si siguen haciendo lo mismo Va a ocurrir lo mismo Pero si quieren levantar vallados sobre la ciudad Hay que hacerles saber A los principados Que Jaina no es cualquier ciudad Que aquí en Jaina hay hombres que les pesa el ruedo del pan Pero me levanté bien temprano Nos paramos Solamos ahí Fui a hablar con el dueño de la discoteca Y le digo, caballero Quiero hablar con el dueño de esto Me dicen, no ha llegado Me senté en la puerta Con mi pote de aceite Porque Dios me dio una asignación Pero usted tiene miedo Van a decir que estoy loco Como quiera la gente habla Si tú lo haces, van a hablar Y si tú no lo haces, van a hablar ¿Quién te da comida? Jehová ¿Quién te sana? Jehová ¿Quién te ayuda? Jehová ¿Quién te libera? Jehová Pues qué importa que la gente hable Cuando el hombre llegó Le digo, caballero Esta discoteca está aquí, pero hay que quitarla ¿Y por qué? Ustedes no hablaron conmigo Yo soy el gobernador espiritual de esta ciudad ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú no has entendido Que la zona donde tú estás Tú eres el control que Dios tiene en aquel lugar Tú eres la boca de Dios allí Tú eres quien pone morse Tú eres quien quita Hay alguien que adora Dígale a alguien Voy a levantar un bachata Mi esposa y yo Reunimos 70 intercesores Y yo le digo el domingo No vamos a meter Mientras la gente estaba bailando bachata Mientras la gente estaba bailando reggae Yo me metí con mi esposa A bailarle el reggae del espíritu Con mi aceite Y la gente decía ¿Y quién es ese tipo? Es el pastor que da los cultos ahí en el multiuso ¿Sabes qué? Que cuando terminé de echar aceite La gente que estaba bailando estaban llorando La gente que estaba en la puerta Estaban con las manos arriba llorando Cuando vio 11 meses El diablo tiene que correr El diablo tiene que huir Y yo le voy a llorar Que hay un bañado que vio sobre tu tierra Quince días después La discoteca la anodaron Pero Dios se está buscando a alguien Que haga algo diferente Quinto Para abrir un bañado Se necesita Esto es muy fuerte lo que voy a decir Se necesita alguien Que esté listo De moverse En cualquier hora Cualquier día Y a cualquier lugar Dios no necesita quince Dios necesita Uno ¿Tú sabes cuál es el problema Que tiene el diablo aquí en Jaina? Que aquí no hay uno Que aquí hay muchos ¿Sabes lo que vengo a declarar? Que al diablo se lo llevó Satanás en Jaina Vamos afuera Vamos afuera Cuando te vi hace un rato Me di cuenta Que eres un hombre sacrificado por el Padre A quien Dios ha escogido en un tiempo especial Pero ¿sabes qué? Que esa palabra de justicia Cae sobre tu vida Porque la gente ha querido hacer de ti todo Han querido avergonzarte con todo Han querido levantarte de todo Y Dios te dice hoy Dios te dice hoy Dos mil siete Dos mil siete Dos mil siete Cuando yo te hablé en esa noche Era una noche de diez de la noche Exactamente estaba sentado Dos mil ocho Dos mil ocho Cuando yo te asigné Te asigné a hacer cosas Y he estado con un proceso constante Dos mil ocho Dos mil nueve Dos mil diez Dos mil once En el dos mil doce Tenía un proyecto Que en ese proyecto se detuvo Dios te lo dio Y la gente te cerraron las puertas Y escuché al Espíritu que me decía Háblale Y dime lo que yo quiero Y dime que yo levanto un payado sobre él Y dime que yo levanto un payado Que tienes que adorar al rey del rey Dime Jehová Que lo que Dios te dijo se va a hacer Dime Jehová Que lo que Dios te dijo se va a establecer Dime Jehová Que el diablo tendrá que soltar Lo que te parte que se le hizo Por esos juegos Recibe el fuego Recibe el fuego Recibe el fuego 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 Leves A la vez de tener una asignación muy fuerte Tiene una roca muy fuerte Para poder hacer cosas que Dios Con los pimientos para que se haga lo que Dios te ha dicho Porque cuando hiciste ese judo de 21 días El día 28 Lo puedo ver que caíste en tierra Y cuando caíste en tierra Para que sepa que Dios te está hablando Tenía un traje de raya azul Cuando tú estabas con ese traje En ese día tenía una deuda Una deuda y las personas te llamaban Y yo te dije Que te levantaba Como profeta de Dios que soy La unción que está sobre mí La pongo sobre ti Y declaro que el rotimiento viene La pongo sobre ti Al que estaba tuyo Dime prepárate para tu milagro ¡Claro! ¡Ey! ¡Mírame! Todavía Lo que viene es muy fuerte Lo que viene es muy fuerte Alguien adora a Dios Aquí voy La pongo Va a sentir un fuego muy fuerte Sobre tu enfermedad Allí donde está el fibroma Allí donde está el tumor Allí donde está la hernia Hay gente que la van a vomitar ¡Fuerzo! ¡Fuera! Ahí está. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Está todo lo fuera! ¡Se va, se va! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!